Bueno, ayer, aproximadamente a las 17 horas, ingresó una persona y nos sustrajo dos equipos de mano de retransmisores, comúnmente llamados Handy, de la sala de radio. Esta persona ingresó, justo teníamos el portón abierto nosotros, y cuando se lo observa adentro, se le pregunta qué estaba buscando. Entonces, él alude que buscaba una de las personas de defensa civil y sale, porque en ese momento no estaba. En el momento que está saliendo, ahí nos dimos cuenta que nos habían sustraído estos elementos. ¿Qué valor tienen estos dos, Handy? Bueno, económicamente en este momento no te sabría decir el costo que tienen estos elementos, pero son bastante caros y operativamente son de utilidad para nosotros, porque nos sirve para tener las comunicaciones en los distintos siniestros. ¿En la sala no había nadie en ese momento? En la sala no había nadie en ese momento. ¿Hay cámaras que hayan registrado el ingreso y salida de este sujeto? En la parte de acá del portón sí hay cámaras donde se ve el ingreso y la salida de este sujeto. Esto sucedió en cuestiones de cuatro minutos, no más de eso, cuatro o cinco minutos. ¿Es la primera vez que les ocurre que les roben en el propio cuartel? Sí, así, de esta forma, es la primera vez. Ya hemos tenido otro intento también. Justamente por eso se cierra el portón. Durante muchísimos años el portón tuvo abierto permanentemente, pero se tuvo que tomar esta medida por estas cuestiones de inseguridad.